Bueno, Sebas, supongo que satisfecho por el partido, aunque quizás no era en el lugar en el que esperabais estar a estas alturas, no en Guadalajara, sino en Zaragoza o en Barcelona. Sí, sí, vinimos con un objetivo claro, que era pasar a octavos, y no lo logramos. No teníamos un juego durante todo el Mundial, y nada, estábamos donde estábamos porque no hicimos las cosas bien, pero bueno, queremos demostrar, aunque sea, que de los de abajo somos los mejores, intentar ganar mañana, que somos un partido correcto hoy, ni gran cosa, ni tan malo, así que nada, esperar ganar mañana y demostrar que estamos con algo más que vamos a estar acá. ¿Cuáles han sido las claves de esa actuación quizás no tan buena como la que se podía esperar para ti? Quizás el partido de Brasil haya sido uno de los momentos clave. Sí, era el momento clave, porque si ganamos el partido casi estábamos dentro, pero creo que no tuvimos la defensa que teníamos siempre, tan agresiva, tan compacta, y la continuidad del juego no fue la misma, así que ahí creo que están las dos claves de lo que nos ha pasado. ¿Y qué enseñanza nos llevamos para el próximo, para los próximos compromisos? ¿Qué es lo que hay que pulir de los gladiadores para que tengamos un mejor resultado? Intentar llegar a los últimos diez minutos de la mejor manera, porque en eso es donde las estamos estragando, por la siguiente manera, llegamos ahí, no sabemos hablar del partido, solucionamos parejo, y nada, creo que ahí es como la clave. ¿En estos partidos supongo que el objetivo será hacer un buen papel al fin y al cabo, y a lo mejor solidificar al grupo de cara a próximas, próximas concentraciones, próximos encuentros? No, el próximo partido, el objetivo es ganarlo, es llevarte la coda al presidente, aunque sea, será que vamos a tener un cuidado difícil, porque los algerinos creo que son los que van a pasar y son bastante buenos, así que nada, si llegamos a ganar mañana sería por lo menos un sueño. Bueno Matías, felicidades por el partido, por el EMVP, habéis tenido una victoria que supongo que se esperaba, pero supongo que donde no se esperaba estar era aquí en Guadalajara en lugar de Zaragoza, ¿no? Sí, sí, claramente no estamos en el lugar donde hubiéramos querido estar, pero bueno, nos tuvo así, sabíamos que era un grupo muy complicado, que de hacer las cosas bien, pues íbamos hasta igual quedar segundo, pero de hacer las más del sexto, y bueno, es que ahí quedamos quinto, si hubo jugado aquí y ahora hay que ganar aquí, no lo recordamos. ¿Cuáles son las perspectivas de a futuro de los gladiadores del equipo argentino? ¿Qué pensáis? Supongo que será intentar construir un bloque para próximas citas, ¿cuál es la intención o qué lección os lleváis de este mundial? Bueno, hay que poner los pies sobre la tierra, saber que dimos igual un pasito pequeño atrás y bueno, para que en las próximas competencias podamos volver a estar más arriba. Supongo que respecto a tu actuación individual, estarás satisfecho del partido de hoy, en general del mundial, ¿cuál es la sensación que te llevas de tu actuación, personalmente? Bueno, yo creo que siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero bueno, ahora yo te digo, hay que mirar lo que pasó en este momento, hay que mirar lo que queda, que mañana tenemos otro partido, lo queremos ganar y ya que nos ha tocado estar aquí, en un lugar donde no queríamos estar, por lo menos terminar de la mejor manera y ganar la Copa Mercedes. Al menos quedar en lo más alto que se pueda estando aquí, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Matías.